Hoy, jueves 2 de noviembre, en la edición Noche de Tele3 Noticias. Siguen cuestionamientos a la gestión de alcalde de Santiago de Cabo por parte de vecinos de Cartabio. Lamentan que existe un descuido en ornato público en la ciudad, demostrando incapacidad para solucionar problemas sociales. También, centenares de familias de la provincia de Ascope visitaron principales cementerios del Valle Chicama para rendir homenaje a sus seres queridos, generando gran demanda de venta de flores, recordatorios, comida y transporte. Además, alcalde distrital Felipe Cernes Regidores visitaron Camal Municipal para supervisar trabajos de levantamiento de observaciones que detectó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria CENASA. De lo contrario, Camal corre riesgo de ser clausurado. Asimismo, persona con discapacidad fue cambiado de área de trabajo, supuestamente por tener una edad avanzada por empresa Cartabio. Por tal motivo, solicitó una constatación policial a su centro de trabajo por considerar una decisión discriminatoria y anuncia intervención de Zonafil. Y en la Plaza de la Concordia, en Cartabio, parte de antiguo árbol se desploma, generando preocupación en familias que concurren a dicho lugar de esparcimiento. Se espera que área responsable de la municipalidad evalúe situación de otros árboles en la zona. Esto y mucho más, hoy en la edición Noche de Tele3 Noticias. ¡Gracias!